En el pleno de ayer se trató un ruego del Partido Popular que hablaba sobre unas subvenciones que se prometieron a las AMPAs de los centros públicos de Baracaldo, tanto a las de primaria como a las de secundaria, se les mandó una circular y lógicamente hubo asociaciones de madres y padres que presentaron proyectos para desarrollar en sus centros y se encontraron con la sorpresa de que había sido un error y que por lo tanto era exclusivamente para centros de primaria. Después de haber hecho el proyecto, a nosotros nos parece que lo más lógico sería, tratándose de 500 euros, que es un importe más bien bajo para lo que se mueve en este ayuntamiento, que se enmendara la plana y se otorgase a aquellos centros que habían presentado los proyectos estos 500 euros y más teniendo en cuenta que el equipo de gobierno nos tiene habituados a hacer transferencias de créditos por importes muchísimo más altos. Por lo tanto, nosotros sí que estábamos de acuerdo en que se hiciesen estos pagos a las AMPAs de secundaria.